El Evangelio de hoy nos ubica en esa relación que tiene Jesús entre los samaritanos y son tres momentos importantes. El primero es el encuentro de Jesús con la samaritana y el escenario geográfico es el pozo de Siquem y Jesús le dice a la samaritana dame de bebé y lo hace en una actitud de cercanía, de acogida, de encuentro, de cariño, de afecto, supera las limitaciones de la raza, de la lengua, del pueblo, del lugar. Y la samaritana llega con una actitud preventiva, pero ¿cómo me pides tú de beber a mí que soy samaritana? Y Jesús la hace entender como si ella comprendiera el don de Dios, si supiera con quién está hablando. Y a veces nosotros no sabemos con quién hablamos. A veces nos encontramos con Jesús y no lo distinguimos. A veces queremos participar de la vida espiritual, litúrgica, sacramental y no valoramos los sacramentos. Por eso este encuentro con Jesús hace que esta mujer vaya a lo más profundo del pozo de su propio corazón. Porque el diálogo con Jesús le permite develar su intimidad, su realidad. Es encontrarse de una manera desnuda ante la presencia de Dios. Y Dios conoce nuestro corazón, nuestra vida, nuestra historia. Aquella mujer cuando va por el agua quiere salir de ese círculo vicioso de la cotidianidad de su vida, de históricamente cometer los mismos errores, las mismas equivocaciones. Sí, el que ahora está contigo no es tu marido, porque Dios nos conoce por dentro. Dios sabe lo que somos. Dios nos desnuda en la percepción más profunda de nuestra propia realidad. Y ella queda admirada. Este es un profeta, sabe lo que soy, sabe lo que hago. Y Jesús, de pedirle el agua, ella termina ofreciéndola, ofreciendo esta actitud de reconocimiento de Jesús. Si supieras el que se ha sentado conmigo, siente la experiencia de Dios en su vida. Siente que ha sentido paz, que ha sentido alivio, que se ha reconciliado, que se ha encontrado, ha calmado la sed inquietante de su corazón. Y así pasa con el encuentro con Dios. Uno puede llevar dificultades, necesidades, contradicciones, pero un encuentro profundo con Dios cambia la vida de los seres humanos. Uno se transforma, uno se alimenta, uno trasciende, uno se da la oportunidad de volver a iniciar. El segundo diálogo es el diálogo con la comunidad apostólica. Jesús da cuenta del éxito que tuvo con la Samaritana y invita a los discípulos a desarrollar su tarea. Él ha venido a cumplir la voluntad del Padre. Y no simplemente a cumplir la voluntad del Padre, porque el alimento de Él es hacer la voluntad del Padre, sino que ha venido también a que nosotros seamos capaces de cegar donde no hemos sembrado. Que seamos capaces de cosechar donde no nos hemos fatigado. Y es que todo lo que hacemos en el nombre de Jesús es la oportunidad para dar continuidad a su misión. Invita a los discípulos a repensarse también y a continuar las acciones del Maestro. Y esa es la responsabilidad espiritual que hoy tenemos. Es ayudar a calmar la necesidad, la sed, el hambre, la dificultad de tantos seres humanos. Nosotros también tenemos que hacer la voluntad del Padre. Nosotros también nos convertimos en alimento, en salud, en vida y en esperanza para otros seres humanos. Y en tercer lugar es el diálogo con la comunidad. Ya no creemos por tu testimonio, sino que nosotros también creemos por lo que hemos visto y hemos vivido. Y comunitariamente tenemos que tener una experiencia cercana con Dios. Una experiencia de vida con Dios. Elaboración comunitaria y eclesial, lo que nos permite efectivamente ser continuadores de la obra de Dios en los acontecimientos cotidianos de nuestra historia. Hoy contemplamos el don de Dios, que es el agua de vida. Yo soy el agua viva, el que beba de esta agua nunca más en la vida volverá a tener sed. Y el agua es una necesidad vital. Y todos necesitamos entender que el agua es el signo de vida, pero siempre vamos a tener sed. Por más que la tomemos el agua, no es capaz de satisfacer la necesidad profunda de los seres humanos. Conocer el don de Dios es beber del agua, de su espíritu. Es beber de Jesús mismo. Es tener un encuentro personal con Él. Es reconocer su identidad como hijo de Dios. Es entender su poder salvífico en cada uno de nosotros. Y aquel diálogo que parecía un conflicto inicialmente se vuelve una historia de amor y una historia de salvación. Por eso te invito a reconocer el don de Dios. Te invito a beber del agua de vida. Te invito a calmar las necesidades profundas de tu ser en la presencia de Dios. Te invito a tener paz en Él. Te invito a que te reconcilies con Él y lo des a conocer a otros seres humanos. Te invito comunitariamente a esa misión de anunciarlo como nuestro Salvador y socialmente a entender que nosotros somos testigos de aquello que hemos vivido y que hemos experimentado ante la presencia de Dios. Que este Dios del amor nos proteja, nos ayude, nos bendiga y Lorenzita María nos acompañe para siempre. Así sea. ¡Gracias!